Doctor Agustín Torres Cid de León, psiquiatra con especialización en psicogeriatría y nos presentas una guía para sobrevivir al proceso de cuidar a una persona con demencia Alzheimer y otros tipos de demencia. ¿Cómo estás Agustín? Muy bien, qué gusto verte. Yo encantada de que hayas podido venir con todo y tu tapabocas que vi. Muchas gracias por acompañarnos Agustín y cuéntanos por favor esta guía que vamos a mostrar en unos minutitos al público. ¿De dónde surge esa idea? ¿Qué había tuyo? ¿Qué necesidad había en ti que hubo, que dio como producto de este trabajo? Mira, surge como una experiencia personal. Como una experiencia personal, entiende uno que las necesidades que tiene una familia con un integrante con una demencia, uno no tiene como idea hasta que está en esa situación. Claro. Y comenzó como una experiencia personal, pero al mismo tiempo una experiencia profesional. Sí. Terminando yo mi especialidad en psiquiatría, casi por terminarla me decidí a la psicogeriatría, impulsada en parte por la experiencia, sabes, de mi abuela con una demencia vascular, que nos enseñó a veces de la manera que menos nos gustaría, de esa manera difícil, de esa manera dura, que vive una familia con un integrante con demencia. De ahí, pues, yo busqué materiales. Hay mucho material al respecto, por supuesto, pero me convencí de que lo que menos tiene un cuidador es tiempo. Exacto. Y encontré libros hermosos con un contenido ejemplar, pero me di cuenta que no hay tiempo cuando eres cuidador. Y me decidí a escribir esta guía, justo por esa razón, para quienes tengan que pasar por esa experiencia, no lo hagan de la manera difícil, de la manera dura, como uno finalmente aprende en esta enfermedad. Fíjate que yo te preguntaría, ¿de qué se ocupa el cuidador que no tiene tiempo? Decías. Pues, ¿qué está haciendo el cuidador? Claro, el cuidador está... Y atendiendo a una persona con demencia, ¿no? Imagínate, ¿no? Atendiendo a una persona con demencia, lo que menos tiene en cuanto a tiempo es de dedicarse primero a sí mismo, el cuidador casi no tiene tiempo, y el tiempo que tiene es dedicarlo a la persona que cuida, pero lamentablemente sin conocimiento, con más amor y cariño que conocimiento y habilidad. Entonces, poner a leer a alguien que está realizando esas tareas, donde a veces no durmió, porque en la madrugada tuvo que estar despierto, porque el paciente, la persona con demencia tiene alteraciones conductuales, tiene alteraciones de la percepción, bueno, lo que buscamos es que encuentre un respiro, un momento, un lugar que sea una guía, que eso fue lo que impulsó el escribirla así. Exacto. Que tenga contenido puntual, pero que no pierda la característica de ser científica, que no deje de dignificar la tarea de realizar estos cuidados y mucho menos la dignidad de la persona que lo recibe. Y a mí lo que me gusta es que yo soy cuidadora, lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa, soy cuidadora, pero, o soy cuidadora, hay varones también cuidadores, pero el entender y el tener conocimiento, información, como creo que lo haces tú aquí, de manera accesible, fácil, digerible, puedo leer tres renglones, dos párrafos y dejarlo, porque a veces no tengo más tiempo. El que yo tenga mayor información sobre la conducta de mi enfermo, ¿me va a ayudar a qué? Te ayuda primero al sentimiento de culpa tan grande, de tener que reaccionar a comportamientos que no saben que son síntomas. Mucho de la conducta de la persona con demencia son alteraciones que el cerebro está manifestando como problemas conductuales. Cuéntame, cuéntame de algunos ejemplos. Alteraciones en la percepción, dejar de reconocer al familiar, por ejemplo, le llamamos falsa identificación delirante. Llega un punto en donde no reconocen a sus familiares el hogar donde se encuentran, te empiezan a decir en la tarde, llévame a mi casa, esta no es mi casa, siendo que se encuentren ahí. Y también pueden tener la dificultad de no reconocer su imagen, su propia imagen, ante el espejo o algún objeto que la refleje, como estas pantallas negras que hay en casa. Alucinaciones, delirios, agresividad, agitación, conducta sexual inapropiada, comportamientos que si no se entiende que son manifestaciones de una enfermedad, que son síntomas de un padecimiento, la familia puede reaccionar con enojo, con un gran malestar. Y la parte educativa, que esta guía fue escrita justo para hacer esto, una dinámica entre las creencias que se tienen acerca de la demencia, interpretada por dos personajes. No hacemos otra cosa más que reflejar lo que pensamos acerca de la demencia y hay un tercer personaje, que es el médico, que nos da la información científica. Esto fue escrito a la par de una maravillosa amiga escritora, Gaby Valenzuela, que con su experiencia y su capacidad de escribir logró que mis palabras con las de ellas llegaran. Se tradujeran. A veces eso uno cree que dice y transmite, pero ese gran apoyo y con una excelente ilustradora, con Vania Bachur, maravillosa, que nos ha apoyado en toda la parte gráfica, para realizar este tipo de ilustración, que no sea aversiva, que no sea más dolorosa que lo que ya está viviendo la familia, Patti. Ok, exactamente. Y luego hay otra cosa, ahorita que decías que no identifico mi imagen, mi propia imagen frente al espejo. ¿Por qué a ti sí te reconoce y a mí no? ¿Por qué a ti sí te saluda y conmigo es tan agresiva? ¿Por qué todos esos cambios, cuando lees esto y lo entiendes, dejas de tomártelo a título personal? Pero con una persona con demencia, pues lo que menos hacemos es eso, ¿no? Totalmente. Y la guía pretende dar una introducción a todo este tipo de experiencia, para que no personalices la conducta, porque bien sucede como lo describes. Está el cuidador 24 horas al día, durante una semana, llega algún otro familiar y a él o a ella sí lo reconoce, sí le hace caso. Es todo un tema donde nos interesa que tengamos esta información para quien realiza los cuidados, no tome a título personal lo que son síntomas de un padecimiento que se conocen como alteraciones psicológicas y conductuales. Oye, y por ejemplo, cuando hay agresividad, ¿qué se tiene que hacer? La agresividad, Pati, no solamente en esta situación de pandemia, estamos teniendo mucha agresividad en casa, por el encierro, el confinamiento, pérdida de rutinas. A la agresividad en una persona con demencia, se le estudian tres aspectos. El primero, que no tenga un problema de salud, que esté manifestándose como agresividad. Un proceso infeccioso urinario puede dar alteraciones de conducta, por lo tanto... Me duele, me arde, me siento incómodo, me convierte en una persona así, con expresión violenta. Porque no te lo puedo decir tan claro como lo acabas de describir. Una persona con demencia pierde la capacidad de comunicación y solo notas cambios conductuales, a veces de percepción incluso, y lo que se va a arreglar es modificar el manejo farmacológico. Le das un antibiótico, y con eso puedes resolver las alteraciones conductuales, le atiendes la alteración dental, tiene un problema de dolor, tiene una úlcera que no nos hemos dado cuenta. Cualquier dato físico que genere dolor, un proceso infeccioso, sería una de las primeras cosas a buscar. Y podría hacerme tener una conducta agresiva. ¿Qué otra? Esa es una. Esa es una. La segunda, un cambio medioambiental. Si se va la persona que realiza los cuidados de manera rutinaria, eso puede generar confusión, desorientación y agresividad. Si cambiamos a la persona con demencia de hogar de manera regular, igual puede dar un cambio físico ambiental. Y no solo eso, si les hablamos de una manera que no resulte útil para que realicen las tareas cotidianas, pueden responder con rechazo y con distanciamiento. Esa sería la segunda. Pero hay un comentario. Total, cámbialo, ni se da cuenta. Por ejemplo. No, pero si percibo. Por supuesto. Y esa es la idea. Que sepamos que la dignidad ahí está. No te va a decir, no me descubras frente a las personas, pero uno como cuidador, como participando en esta labor, tápalo, cúbrelo, cubre su dignidad. No lo destapes antes de bañarlo, porque le va a dar frío y no se va a querer bañar. Esta puede ser una alteración conductual que genere la conducta de resistencia al baño. De ahí que el aspecto medioambiental sea tan importante y el cuidador sepa que a veces el problema conductual viene por lo que tú haces, no por lo que la persona tiene. Híjole, es que ahí me pones una responsabilidad del tamaño de la loza del pípila. Mira, al mismo tiempo que digo esto, quiero mandar un mensaje esperanzador, porque más allá de caer en cuenta de que con todo y eso el cuidador tiene la culpa, no queremos que ese sea el mensaje, lo que nos interesa es señalar, vamos a vigilar qué cosas haces que generan una respuesta que no queremos que suceda. Y de manera observacional podemos identificar mejora la temperatura del baño, no le desnudes en un lugar donde no era su hábito de quitarse la ropa, pon un poco de aromaterapia, pon un poco de música, son aspectos ambientales que podemos acercar para que la conducta del baño no sea una conducta problemática y violenta como otras más. Y eso me lo cuenta tu guía. Eso estamos desarrollando en la segunda. Estamos desarrollando en esta primera como el acercamiento inicial para los mitos, las creencias sobre lo que es el padecimiento, sobre lo que es la enfermedad. Y si hablamos precisamente de cuatro alteraciones conductuales en particular y una estrategia no farmacológica que se llama reminiscencia. Quería terminar, Pati, diciéndote que la agresión tiene tres orígenes. El medioambiental conductual, el de problemas de tipo médico o farmacológico. Hay medicinas que causan alteraciones conductuales como los antibióticos. Hay que tenerlo bien presente. Y hay una tercera que se llaman síntomas psicológicos y conductuales que son producto de la progresión de la misma enfermedad. Ahí hay otro tipo de manejo farmacológico, pero hay que identificar en agresión estos tres escenarios. Esos tres y que y que bueno, te pueden hasta mejor ayudar a mejorar la relación con con tu paciente. Ya ya casi nos vamos, Agustín, pero yo quiero saber si las conductas tu guía dice que es para con permisito este para personas con demencia Alzheimer y otros tipos de demencia. Las conductas son semejantes o de acuerdo a demencia vascular, demencia Alzheimer, demencia, va cambiando la conducta. O son o hay conductas en común. Hay conductas en común, Pati. Sí es cierto que hay ciertas peculiaridades como demencia por cuerpos del UBI que pueden mejorar con ciertos fármacos como inhibidores al acetilcolinesterasa y no con antipsicóticos. Sí. Quizás en el terreno farmacológico. Sí. Sí hay ciertas precisiones que hacer en cuanto a la atención de estas conductas, pero en general, en otro tipo de comportamiento la guía tiene como principio darnos todos los elementos, así sea una vascular, frontotemporal, tipo Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia para realizar la misma intervención bajo los principios de la conducta que son los mismos en cualquier tipo de demencia. ¿Con qué nos despedimos, Agustín? ¿Qué le dices al público al que además le vamos a regalar muy generosamente nos trajo el doctor material para ejemplares de su guía para poder obsequiar al público? ¿Qué le dirías? ¿Qué va a encontrar finalmente quien tenga un paciente con demencia? Lo que queremos que encuentre es justo un material diseñado específicamente a la medida de nuestra población, de nuestras creencias, de nuestra cultura, porque te decía hay mucho material de mucha calidad que es una traducción de otros países. Este material es una adaptación de la experiencia que hemos tenido por más de 20 años en la atención de pacientes con procesos demenciales y mandarles el mensaje de que la información hará la diferencia en dar los cuidados a un familiar con demencia. Y Agustín, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, tu generosidad para el público del 11, te lo agradezco.